Una canalla, una basura, que todavía, en la fecha de su partida física, se atreve al mismo odio, se atreve a los mismos denuestos, se atreve a los mismos insultos. Esa canalla que le jalaba Mecate a Tibisay por teléfono, esa canalla que le rogaba una reunión en la presidencia del Consejo Nacional Electoral para hablar de una alcaldía, de una concejalía, esa canalla que todavía hoy tiene el tupé de pedirle al sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena que les haga sus elecciones primarias como se las hizo en el 2012, como se las hizo en el 2015 y como se las hizo en el año 2017. Yo opino, no sé qué dirá el Poder Electoral, pero yo opino, tengo derecho a opinar, que cualquier solicitud que estos bastardos hagan, que cualquier solicitud de eventos electorales que sean organizados con el sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena, el Poder Electoral en respeto y homenaje a la más grande presidenta o presidente que haya tenido el Poder Electoral de Venezuela en su historia, le solicite como primer documento a estos que denostan por las redes sociales y después juegan por el concurso del Consejo Nacional Electoral, como primer documento una carta de disculpas. Una carta de disculpas a Tibisay Lucena Ramírez. Y nosotros no tenemos más que el pecho gigante que nos dejó, hoy lleno de tristeza, nuestra hermana que tanto nos enseñó y que tanto nos enseña todavía. Ellos que se disculpen, nosotros rendimos a Tibisay Lucena todos los homenajes. La iguana.tv La verdad hecha tendencia la primera que nos enseñó la segunda